¿Es verdad que es posible imprimir orejas y corazones? Pues sí, como muchos habréis visto en muchas noticias que han salido por la televisión, etc., vídeos en Facebook, vídeos un poco que parecen de ciencia ficción, es posible imprimir órganos. De hecho, con una impresora muy parecida a esta, en la Universidad Carlos III se ha impreso el primer órgano con una impresora 3D, el primer órgano en el mundo. Muchas de las imágenes que vais a encontrar son como estas, en las que veis un corazón, que parece que de repente te van a implantar un corazón y es como, va, lo imprimo y te lo pongo. No es tan así, pero os quiero mostrar un poco cómo es la realidad de la bioimpresión de órganos. Bien, de fondo vas a tener, como es un proceso muy largo, os voy a dejar el proceso que lleva a imprimir la piel, cómo la imprimimos nosotros. Pero primero de todo, muchos habréis usado o sabréis cómo funciona una impresora 3D normal. En una impresora 3D normal lo que tenemos es un filamento de plástico que mediante un diseño que nosotros hacemos en el ordenador y que pasamos al lenguaje de máquina, somos capaces de decirle a la impresora 3D qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las coordenadas y cómo tiene que depositar todo el material que queremos para hacer un volumen. Bien, pues bien, de esa idea surgió la bioimpresión, pero en este caso, cuando hablamos de bioimpresión ya no podemos hablar de plásticos, ¿vale? Porque tenemos que hacer un órgano que implantar en el cuerpo, que es lo que hemos hecho. Hemos hecho una piel que somos capaces de implantar en ratones. Hay que cambiar un poco el concepto, no podemos hablar de plásticos, ni de maderas, ni de nada y por eso la estructura cambia un poco. Aquí tenemos cómo es la estructura básica de una bioimpresora. Tenemos jeringas, ¿vale? Y tenemos unos tubos que son los encargados de llevarnos nuestras biotintas. Hasta el momento estábamos hablando, como os decía, de plásticos. Ahora hablamos de biotintas. ¿Qué contienen las biotintas? Contienen las células, sales minerales, medios de cultivo y biomateriales que necesitamos para hacer nuestra piel. Por ello, aquí tenemos más o menos cómo es la estructura básica y en la que nosotros introducimos todos nuestros cultivos celulares que, mediante un diseño que yo programo, se lo paso a la impresora que es capaz de saber en qué posición tiene que estar y cuáles son los volúmenes exactos que tiene que darme para que yo sea capaz de imprimir la piel. En el vídeo veis cómo empieza la impresión de lo que nosotros llamamos la dermis, que es la capa intermedia de la piel. Para imprimir la dermis usamos las células especializadas, plasma sanguíneo y con ello somos capaces de, una vez angelificado, poner en la parte superior los queratinocitos, que son las células que nos dan la última capa de la piel. Todo esto hay que hacerlo con sumo cuidado porque estamos hablando de componentes vivos, vivos que queremos implantar, por lo cual tenemos que ser muy limpios y tener todo en rato en mente que tenemos que cuidar lo que hacemos porque son células a las que no les gusta que las maltraten y que quieren estar a gusto y, por lo tanto, complica muchísimo el proceso que estamos haciendo. Bueno, aquí habéis visto cuál es el resultado final de nuestra piel. Después de 21 días obtenemos un trozo de piel real, como una biopsia que nos podrían sacar a nosotros y esa es la piel que usamos para grandes quemados o para personas con úlceras crónicas que no son capaces de regenerarse solas. Como último apunte, me gustaría deciros que esto es algo que he hecho yo, ¿vale?, para las prácticas del grado en el que doy unas prácticas y que todo esto se ha hecho en España por primera vez. Y lo digo porque he oído por ahí no sé qué de España, que no se hace, que no puede España contigo. Esto es de España y de nadie más.